Ola de casos de COVID-19 se mantendrá en el país, aseguran expertos. Más de 159.000 vacunas contra la influenza aplicadas a nivel nacional. Abogados cuestionan al magistrado Juncá tras defender fuero penal de Martinelli. Conductores de buses colegiales realizaron caravana en protesta por alto costo del combustible. Aseguradoras reportan 8% de incremento en primas en primer trimestre de 2022. Construcción de línea 3 del metro presenta 6% de avance. Advierten de estafadores que se hacen pasar por corredores de bienes y raíces. Histórico hotel en Cuba queda destruido tras fuerte explosión. Rodrigo Chávez defendió estrategias previo a asumir presidencia de Costa Rica. Ya está disponible la nueva temporada del videojuego Hello Infinite.